... Estamos con Sean Delgado, quien es organizador de negocios y representante de la Unión de Pintores Internacional. ¿Cómo está Sean? Muy bien, gracias. Sean, ¿qué posiciones necesitan ustedes específicamente? Bueno, buena pregunta. Precisamente, ahorita que está pasando un invierno y se acerca la temporada buena de trabajo en la industria de la construcción, nosotros, la Unión Internacional de Pintores, Terminadores de Paredes y Vidrieros de Kansas City, estamos necesitando pintores comerciales, pintores industriales, vidrieros y finicheros o tapeeros. Perfecto. ¿Algún teléfono al cual pueden llamar? Claro que sí. Mi nombre es Sean Delgado nuevamente y mi número telefónico es el 816-787-3033. Estamos con Cinta, representante de Lab. ¿Cómo está Cintia? Bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que necesitan exclusivamente para su empresa? Sí, para LIMP, somos una agencia de intérpretes y traductores. Necesitan ser bilingües, entonces, tener otro lenguaje inglés, no solo español. Tienen que tener alguna experiencia en el área médica, la terminología médica, le ayuda, pero no es necesario. Perfecto. Pero si quieren ayudar a la comunidad, a las personas que no hablan inglés, pueden llamarnos a 314-842-0062 o visitar nuestra página, limpetrepeers.org. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Estamos con José Rodríguez, representante de Alliance Workforce. ¿Cómo está José? Muy bien, gracias. ¿Qué posiciones necesitan exclusivamente para ustedes? Estamos aquí hoy día buscando personal para bodegas de producción, servicio al cliente, soldadores también. Ok. ¿Algún teléfono o alguna página web para que la gente pueda aplicar directamente? Sí. Nuestro número de teléfono es 913-371-2700 o AllianceWorkforceKC.com.